3, 2, 3, 2, 1, continuamos en el Leg Night, me gusta de noche maestro, le voy a demostrar este país que yo pinto lindo, tengan hijos feos ustedes si quieren, esta noche tengo una invitada muy especial, hace 17 años esta chica llegó a mi vida, cambiando mi vida por completo, es una niña linda, educada, dulce, solidaria, empática y hija del tipo, esta noche me visita mi hija Chanel López. Ven acá, no, 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 tú estás bien, ven mi amor, siéntate por aquí, bueno, mi hija está como todos los años de visita en la República Dominicana y quise nuestro, bueno, es que tú eres mitad Dominicana y mitad Noruega, hay mezcla ahí, hay una mezcla, y entonces vive en España, hay una, hay una, hace 17 años, un 25 de febrero, que usted nació, ¿cómo estás primero? Estoy muy bien, feliz de estar aquí, feliz, compartiendo, en este escenario mítico, legendario. El Etna, Chanel, tú sales del colegio ya este año y vas a la universidad, ¿correcto? Correcto. ¿Cómo es la vida en España? Maravillosa, fantástica, libre. Cuéntale a la gente, ¿qué te gusta de España y qué te gusta de República Dominicana? Como país, en general. En España en general me gusta, pues eso, la libertad, es muy bonito, es muy cómodo, hace, no hace tanto calor como aquí, está bien, la verdad. Es un país muy bonito, me trae felicidad, la gente es muy buena, pero luego vienes aquí. Yo siento que aquí la gente es un poco más... Alegre. Alegre, tiene más sazón, tiene más vida, ¿sabes? Vengo aquí y me identifico más con la gente, ¿sabes? Allá estoy un poco, ah, bueno, me suelen decir que soy un poco mucho. Sí. Pero preferir, preferir, yo creo que... Vas a estar unos, ya tienes un mes y pico aquí en República Dominicana. Sí, ha sido un mes largo, ¿eh? Sí. No, no, bueno, pero largo. Ah, largo, pero bueno. Sí. Ok, la comida dominicana que más te gusta, que la comimos hoy. El sancocho. No, pero espérate, no el sancocho de mi abuela, mi abuela Mireia, te amo, te quiero, vas a estar viendo eso, o sea que esto es para ti. Aunque ustedes no lo crean, esa rubia se fojó con un plato de sancocho hoy, que eso daba pena. No parecía rubio. ¿Eh? Sí. Se me quitó lo noruega, se me fue. Entonces, ¿te gusta mucho la comida dominicana? Me encanta, me encanta. Y más si lo cocina abuela. Ok, de los cantantes dominicanos, ¿cuál escuchas? ¿Cantantes dominicanos? ¿Qué? A ti. A mí. A la abuela. Yo creo que la abuela. Ok, voy a hacer un juego contigo, vamos a ver qué tan dominicanas es Chanel. Ah. ¿Verdad? Esto es, ¿quién dijo en la historia del mambo? Yo te voy a decir frases de canciones y tú me vas a decir quién las cantó. Ok. Vale. Esto dice así. Pierden el tiempo con la maldita tiradera y ni siquiera tienen una canción buena. ¿Quién dijo eso? ¿Qué mambero dijo eso? Mambero. ¿El fuerte? Ajá. ¿Cómo le dicen el fuerte? Omega, Omega. ¿El fuerte? Omega. Omega. Muy bien. Lo veníamos asustando en el coche, incluso. Sí. Segunda. Escondido de tu marido y escondido de mi mujer. En un cuarto de cabaña hasta amanecer. ¿Quién dijo eso? No, ni idea. Julián Odor Duro. Julián. ¡Wow! ¡Qué nombre, eh! Tres. ¿Qué es lo que es bacano que tú vienes ahora y que a desafiar? Tú no tienes mambo, no tienes cotorra, tú no eres para, papara, con cotorra no, papara, con paquete no, pampara, con violines no, pampara. ¿Quién dijo eso? Papara, no tienes ni idea, es que me estás preguntando mamberos. Tú a mí me has puesto... En una oración del que se habla, ¿cómo se le dice? En una oración del que se habla es el... Jesús, Dios, su... ¿Cómo que su...? ¡El sujeto, Robben, 4! Ok, último. Esto es muy injusto, me estás sacando de contexto a mí. Yo te lo juro que me pones cualquier otra cosa que te lo sé decir. Chichorizo, hoja poticio y le llamaban chichorizo. Lo malo fue que yo lo besé, el lío grande fue... Yo lo besé. Pensaba bueno, pero yo lo besé, eh. ¿Quién dijo eso? Yo lo besé. Sí. Wow. Te voy a ayudar, moreno negrón. Vale, pero te puedo hacer una pregunta yo a mí ahora. ¿Esto todo en qué año? Vamos a hacer una cosa, ya para terminar la entrevista. Hazme algunas preguntas a mí, entrevícame tú a mí, vamos a ver si salió el papá. Dale, yo siento invitado, dale. A ver. Según tú... Sí. ¿Cuál es el estilo musical más influencial en este país? Aquí. ¿Influencial en este país al resto del mundo? Al resto del mundo. Definitivamente el merengue. Vale. El merengue. Definitivamente. Un merenguito. ¿Cuál es su favorito? ¿El mío? Bueno, yo soy muy diverso en la música, tú lo sabes. Demasiado. Pero, Johnny Ventura. Johnny Ventura. Deme algo, maestro, deme algo. Eh. Sí. Entonces, bailamos un merenguito, nos vamos a poner de pie. Vene, maestro, ahí. Seguimos con más de Lend Night Me Gusta Noche. Suena, maestro. Todo el mundo. ¡Suscríbete al canal!